¿Dónde está el señor Carlos? ¡Salud, señor Carlos! ¡Salud, salud! ¡Vamos a bailar! ¡Ay, cómo me duele dejar de amarte! ¡Eso! ¡Ay, cómo me duele dejar de amarte! ¡Y los malditos arriba, arriba, arriba! ¡La gente linda de Freddy Martín! ¡Cómo nos baila, cómo nos lo pasan! ¡Ago sano! ¡Ay, cómo me duele dejar de amarte! ¡Ay, cómo me duele dejar de amarte, amor! ¡Ay, cómo me duele dejar de amarte! ¡Ay, cómo me duele dejar de amarte, amor! ¡Quieres vivir a tu inspiración también! ¡Quieres vivir a tu inspiración también! ¡Ay, cómo me duele dejar de amarte! ¡Ay, cómo me duele dejar de amarte, amor! ¡Ay, cómo me duele dejar de amarte! Ay, cómo me duele dejar de amarte, amor Vamos, Jackie, este movimiento La Catalina de Freddy Martín, cómo lo vea, cómo lo goza El señor Carlos, ajá, así, así Dice, Catalina Ay, cómo me duele dejar de amarte Ay, cómo me duele dejar de amarte, amor Ay, cómo me duele dejar de amarte Ay, cómo me duele dejar de amarte, amor Quieres vivir a tu inspiración también Quieres vivir a tu inspiración también Ay, cómo me duele dejar de amarte Dejarte a Marte, ay cómo me duele dejar que el Marte Ay cómo me duele dejar que el Marte Ay cómo me duele dejar que el Marte Así, 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 así Llego sano, freibartí, como lo vayas, como lo gozó ¿Dónde están los organizadores? Las manitas arriba ¡Ardol! ¡Ardol, pared! Sentada en un bar, mis bebidas, destruco mis lágrimas Tanao, mis bebidas, destruco mis lágrimas Mis bebidas, destruco, ¿cuál es la causa de mis brisejas? Con la voz entra en portada de contexto Yo no lloro de dolor, son lágrimas de amor Yo no lloro de dolor, son lágrimas de amor Esta es la primera vez que me enamoré Esta es la primera vez que me enamoré Esta es la primera vez que me enamoré y decidí amor ¿Dónde están los cerveceros? A ver, con las cheras al río La jeterita de Freddy Martín ¿Cómo lo baila? ¡Cómo lo gozó! Te enamoré Mente, locamente No amo como a nadie Él es el amor de mi vida Y si fuera posible yo me iría, se le hacía Y si fuera posible yo me iría a la unidad Y junto a mí yo lo quiero, lo quiero, lo quiero, lo quiero temer Hasta que Dios me lo permita Y junto a mí yo lo quiero, lo quiero, lo quiero, lo quiero temer Hasta que Dios me lo permita Hasta que Dios me lo permita mi amor Y es que me enamoré locamente Ciegamente, lo amo como a nadie Él es el amor de mi vida Y yo no lo busqué, simplemente sucedió Y si fuera posible yo me iría a la unidad Y como dice Y junto a mí yo lo quiero, lo quiero, lo quiero, lo quiero, lo quiero temer Hasta que Dios me lo permita Y junto a mí yo lo quiero, lo quiero, lo quiero, lo quiero, lo quiero temer Hasta que Dios me lo permita Para que Dios me lo permita Mira como lo vas a, constructora metálica jara Atención, los manitos arriba ¡Rigo! ¡Ajá! Y los manitos arriba con las manos arriba Los manitos arriba con las manos arriba ¡Rigo!